de Efe. Sascuas, Sascuas, mi querido Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco, ¿Cómo viste el dato de la inflación de Estados Unidos? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Manuel, qué gusto saludarte, bienvenido. Me encanta estar contigo los jueves. Igualmente, Marcos. Fíjate que salió todo tal y como lo habíamos comentado contigo con anterioridad, el martes salió el dato de la inflación, subió apenas cero punto uno por ciento de de noviembre, octubre, la inflación, y en la medición anual quedó en tres punto uno. Ajá. Cuando en octubre había sido tres punto dos, lo cual pues es bueno porque está abajo del mes, del mes anterior, o sea que la noticia fue francamente bueno. Y trajo como consecuencia también algo que ya habíamos venido adelantando contigo, y es que la Reserva Federal, pues no subió la tasa, al contrario, la dejó tranquila. Pero lo más importante es el cambio en el discurso de Jerome Powell. Nos había venido amenazando desde hace seis meses con una política monetaria muy agresiva, muy restrictiva, pedía más y más incrementos en la tasa de interés. Ya te acuerdas cómo asustaba a los mercados cada vez que hablaba porque decía que la tasa tenía que subir mucho más. Y finalmente los datos fueron los que ganaron porque los datos hicieron ver a la Reserva Federal que la economía norteamericana no necesita mayores incrementos en la tasa de interés. Al contrario, y ahora el discurso ya no es si va a subir o no, el discurso es cuándo va a empezar a bajar. Y esto es una magnífica noticia, porque si estarlo juntas con que las tasas de interés puedan empezar a bajar por ahí de marzo, abril, hasta mayo, pero también que se aleje cada vez más la posibilidad de una recesión, entonces podemos tener un dos mil veinticuatro bastante mejor que lo que nos estábamos imaginando antes, ¿no? Fíjate cómo, o sea, la la algo suena, unas campanitas como ya estamos en Navidad, algo suena. No, era mi teléfono. Sí. Luego, luego contesto, gracias. El Banco Central de Estados Unidos, ¿no? O sea, esta Reserva Federal, pues es importante lo que diga y lo que declare, muy importante. Y Powell dice, pues soy consciente del riesgo de no bajar las tasas con suficiente rapidez. Eso será una manera de decir, en algún momento el próximo año las vamos a bajar. Sí, claro. Ayer en el comunicado de él. Exacto. Quedó claro que va a haber dos o tres bajas el año entrante y que se va a reducir la tasa de interés del cinco y medio, o sea, a lo mejor al cuatro setenta y cinco, lo cual sería buenísimo, ¿no? Porque finalmente, pues es ya el principio de un círculo virtuoso donde las tasas de interés se bajan hasta el tres por ciento, que es lo normal para una economía como la norteamericana. Era normal que estuvieran en cero y también era normal que se subieran hasta el cinco y medio. Por eso, verlas bajar hacia un tres por ciento, yo creo que es en beneficio de todos y de todo el mundo, porque siendo la economía más importante del planeta, evidentemente lo que lo que sucede con ellos tiene repercusiones mundiales. A ver, Manuel, para para aquellos que no tienen claro, hay un banco central en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Ese banco central, las decisiones de la economía, la toma la junta, digamos, de la Reserva Federal que encabeza Powell. Así es, en Estados Unidos, el banco central se llama Reserva Federal. Bien. Es lo mismo. Es lo mismo. Y eso lo encabeza Powell, sí, claro. Powell lo puso Trump, el trompudo. No me acuerdo quién lo puso. Sí, creo que fue. No, yo creo que fue Biden, ya no me acuerdo. Bueno. Honradamente no me acuerdo. Es eso que lanza Powell como declaraciones, ¿cómo perjudica al mundo? ¿El mundo se mueve por las declaraciones que hace este hombre? Claro. Es que si Estados Unidos sube la tasa de interés, eso tiene repercusiones en todo el mundo. Claro. Igual que si la baja. O sea, el banco central en Estados Unidos es tan, tan importante que las decisiones que ahí se toman tienen repercusiones mundiales. Y por eso esta decisión que se está tomando el día de ayer es buena para ellos, pero también es buena para el mundo, es buena para México, es buena para Europa, en fin, es buena para todos. El hecho de que las tasas de interés en el país más importante económico del planeta vayan hacia abajo es una buena noticia. ¿Cómo está cerrando Cibanco en inversiones a través tuyo, Manuel, de todo el cabildeo que hacemos juntos en el año? ¿Cómo cómo está cerrando las inversiones Cibanco? El el año. Muy bien, muy bien. Mira, en la parte de renta fija, estamos cerrando muy bien porque hemos pagado rendimientos del once punto cincuenta y ocho por ciento, muy por arriba del once veinticinco que es la tasa de referencia. En la parte de dólares hemos pagado el cuatro treinta y cinco también más que cualquier otro. Y luego, si nos vamos a los mercados de riesgo, nuestro fondo en la bolsa mexicana de valores ha ganado el veinticuatro por ciento cuando el índice apenas se ha subido el once. Nuestro fondo en dólares en acciones tecnológicas, este año ha ganado en dólares el sesenta por ciento, sesenta por ciento, lo que es un una recuperación extraordinaria, porque el año pasado este fondo fue perdedor. Igual el fondo europeo ha ganado en euros el veintiséis por ciento, y el fondo asiático, que es el que menos está dado, ha dado el siete por ciento en dólares. Entonces estamos cerrando realmente, realmente muy bien. Fue un año extraordinariamente bueno para los clientes de Cibanco. Y yo creo, y mantengo un optimismo moderado, de que el año entrante, pues debe de ser también un buen año. No creo que vayamos a tener rendimientos tan tan importantes como los tuvimos este año, hay que ser honestos, pero sí creo que podemos pegarles a quince porcientos o por ahí, que serían magníficos de cualquier manera. Fíjate, dos mil diecisiete, dieciocho, Trump elige al primer banquero de inversión en la historia que se pondrá al frente de la política monetaria de Estados Unidos, Jerome Powell. Lo puso el trompudo, qué cosa. Bueno, está bueno, qué bueno. Si el trompudo no, no, no es tonto en la parte económica. La verdad que las decisiones económicas de Trump no fueron este. Es que sí le sabe, es empresario, sí le sabe. Tuvo muchas, tuvo muchas decisiones acertadas. En otros temas, pues es donde rechina todo, ¿no? Exacto. Pero en la parte económica no lo hace mal. Manuel, en un par de minutos, tres que nos quedan por ahí, mucha gente ha recibido dinero en estas fechas y hay gente que quizá me está escuchando y que gracias a la vida no se lo ha gastado. Es momento de invertir, Manuel. Yo creo que cuando te llegan, pues, cantidades de dinero, hay que invertirlas. ¿Cómo le hacemos para poder estar contigo? Mira, la verdad, lo que dices es bien importante. Hay que, hay que hacer ahorros cuando. Claro. Cuando de repente nos llega un dinero que no, que no estábamos esperando o que estábamos esperando, pero finalmente nos llegó. Entonces que nos llamen al cincuenta y cinco once cero cero quince ochenta y seis. Y lo que nosotros hacemos ahí es, le preguntamos, ¿en qué le gustaría gastarse ese dinero? O para qué lo quiere ahorrar? Y en función de eso, le hacemos un portafolio que, que se ajuste a los tiempos donde va a tener ese dinero. Si lo quiere como un ahorro genuino de largo plazo, pues, la recomendación es una. Si lo quiere porque en junio quiere mandar a sus hijos estudiar a Singapur, bueno, pues, esa es otra manera de ahorrar y este, y le recomendamos otra cosa para que tenga sus fondos listos en junio. En fin, nos gusta conocer para qué quieren el dinero y de esa manera nosotros poderles recomendar la mejor inversión. Y también les preguntamos si aceptan el riesgo o no lo aceptan. Hay gente que no acepta el riesgo y yo le aplaudo, está bien. Si no aceptas el riesgo, invierte en nuestro fondo SIGU, te va a pagar el once por ciento, o en nuestro fondo en dólares que te va a pagar el cuatro y medio, y no vas a arriesgar absolutamente nada. Si eres más ambicioso y quieres tener rendimientos más importantes, pues vas a tener que arriesgar un poquito más, ¿no? Eso es lo que hacemos, esa es nuestra chamba, a eso nos dedicamos, a tratar de conocer cuáles son las necesidades de la gente y llevarle el mejor producto que se adecue para que puedan cumplir con sus objetivos. gracias mi querido Manuel Somoza, gracias por este año, sobre todo gracias por caminar juntos, Manuel, los jueves aquí en punto de las doce, gracias por tu confianza, gracias por ser parte tan importante de que tal Fernanda a través de, tú como presidente de inversiones de Cibanco, Manuel Somoza, el teléfono para comunicarnos contigo, por favor. Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo, gracias a ti, Fer. Nuestro contacto es cincuenta y cinco once cero cero quince ochenta y seis, cincuenta y cinco once cero cero quince ochenta y seis. Gracias, mi querido Manuel, fuerte abrazo y nos estaremos reuniendo en la semana del ocho de enero. Te mando un abrazo con mucho cariño. Así es. Feliz invierno cálido, lleno de buenos deseos. Igualmente, un beso, gracias. Un beso. Gracias. Gracias.